Estamos, lanzamos una segunda rifa, un segundo bono contribución, esta vez es con numeritos, pero bueno, es, digamos, serían, son tres premios que se sortean por el momento. El primer premio es una canasta de comestibles, el segundo también otra canasta de productos así de comestibles, no pesederos, y el tercer premio también, una canasta de productos no perecederos. Y se está por agregar, que si bien no está en el bono contribución, un cuarto premio que lo donaría horitas, un bolsón de horitas. La verdad que es para seguir afrontando los gastos, digamos, de toda mi medicación, que por ahí es muy costosa, y que bueno, como uno necesita todo el tiempo ir comprando medicación nueva y es tan cara, la verdad que estas ayudas vienen muy bien y yo estoy muy agradecida a la gente. Estos numeritos, María Emilia, están a la venta, hay gente que, digamos, está recorriendo las calles de la ciudad. Sí, sí, hay gente que está vendiendo, hay negocios que están vendiendo, personas así particulares, yo creo que acá en casa queda algo, y bueno, y tiene un costo de 30 pesos cada numerito. ¿Cuántos numeritos en total más o menos están a la venta aquí en la calle? Sí, y esta vez se han hecho mil números. Si es necesario, se van a realizar un par más. Uno trata, ¿no?, de informar a la gente porque sabemos que por ahí en la calle hay muchas personas que venden, pero bueno, siempre ese gesto solidario del San Carlino está, lo estuvo hace muy poquito tiempo, que hicieron el sorteo a través del grupo Miremos Juntos, que estuvieron colaborando. Bueno, ahora en esta oportunidad se renueva la propuesta. Sabemos que la gente de San Carlos ayuda muchísimo. Sí, 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 aunque sea particular y hecho en familia, también ayuda un montón. La gente de San Carlos siempre está predispuesta y muy solidaria para lo que uno necesite. Y bueno, y el sorteo se hace el día 28 de octubre, el domingo 28 de octubre, en el programa de Dante Fabre, a la mañana. Bueno, o sea que toda la gente que fue comprando va a estar atenta a ese día del sorteo. María Emilia, hasta ahora, bueno, pudiste ir costeando lo que es, digamos, los medicamentos. ¿Esto ayuda bastante para lo que vos estás llevando? Sí, 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 por suerte sí. Sí, tanto la rifa anterior como esta rifa, yo creo que me van a ayudar, me están ayudando muchísimo a sobrellevar y a seguir adelante con todo el tratamiento que estoy haciendo. Bien. Entonces, bueno, pedimos nuevamente el apoyo de toda la gente de San Carlos y que vayan comprando estos números a 30 pesos. Bueno, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Bárbara, a vos por estar y por siempre estar presente y dispuesta a informar lo que uno necesita. ¡Gracias!